El Camillo ¡Suscríbete! 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 4-1 la fui acá 5-1 5-1 la fui acá 2-5 6-2 6-3 arriba 5-1 la fui acá 7-3 8-3 8-4 arriba 7-3 8-3 8-3 8-3 8-3 8-3 8-3 8-3 9-3 9-4 9-4 9-4 9-4 9-4 10-4 10-4 10-4 9-4 10-3 10-4 10-4 10-4 10-4 11-4 12-4 11-4 12-5 12-4 12-7 Se acabó, se acabó Gana Camillo y Peaca En dos partidos